Música Música Muy buenos días, con alegría nos convocamos para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia Misericordia también, una fiesta muy propia de nuestra Diabular, la fiesta del Quasimodo Traemos todas nuestras intenciones a estar y juntos decimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fuente de la Divina Misericordia, esté con ustedes Y con todo el Espíritu Queremos poner en manos del Señor, especialmente en este día, a tantos enfermos que se acogen a nuestra traducción A quienes hubiéramos querido hoy llevarles, por cierto, a Jesús sacramentado De un modo más solemne, junto a nuestros Quasimodistas No pudiendo hacerlo, los encomendamos con mucho cariño en la Eucalistía de hoy Recemos por Teresa Gil, Jonathan Silva, Luis Cobarubias, Yaconda Velardi, María Viñeira, Norma Sid, María Antonieta Brigada, Sebastián Millán, César Huerta, Lucy y Eduardo Meanculeo, José Miguel Narváez, Sebastián Palma, María Lai Yisolina Ramos, Filomena Mendes, Berta Díaz, Graciela Ovalle, Oscar García, Jaime Mendes, Oloria Alvear Adulia Rivas, María Segovia, María Adrián, Rosa Valencia, Pedro Reguelme, Rodolfo Palacios, Filomena González, Inés Vargas, María Sánchez, Olga, Timelardo, Bencheira, Alicia, Edith, María Eugenia, María Jesús Vidal, Margarita Julio, Zunilda Vega, Sonia Trina, Arturo Yaubleo, Rosa y Marta Trina Para que Jesús Misericordioso les conceda la salud Encomendamos especialmente en esta Santa Misa el eterno descanso de todos los posomodistas difuntos especialmente en los que han fallecido este último año Denely Bernalés, Audelina Coronado, a quien un día su familia dará cristiana sepultura Silvia Salas Rosales, en su cuarto aniversario Rosa Araya y Mauro Álvarez Lumeira, que ha fallecido en resino Queremos confiarnos al Señor a su infinita misericordia Tú, el Primogénito de entre los muertos Tú, el vencedor del pecado y de la muerte Cristo, el Señor, 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 Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecidos por este don de la ternura y de la paciencia de Dios, por su divina misericordia, demos gloria a Dios. Amén. 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 Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales, reavivas la fe del pueblo santo. Dios de eterna, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos justifica, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, querida y reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alimentémonos de la palabra de Dios, un día proclamada con la ayuda de nuestros gobernadores. Escuchemos la voz del Señor. Todos se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y poseían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente, unidos, frecuentaban a diario el templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Amén. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo diga los que deben al Señor, es eterno su amor. Gracias al Señor, hoy es eterno, hoy es eterno, hoy es eterno su misericordia, aleluya, aleluya. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Gracias al Señor, hoy es eterno, 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 tú dice mi puño. Aleluya, aleluya. Aleluya. a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedora, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre del mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él les respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerrado a las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Feliz en los que creen sin haber visto. Jesús realizó, además, muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esta es palabra del Señor. Gloria y en la gloria, Señor Jesús. Jesús confío en ti. Jesús confío en ti. Jesús confío en ti. Jesús confío en ti. Quisiéramos siempre, no solo con los labios, sino desde el corazón, entonarte, oh Jesús, fuente de misericordia, este cántico. Jesús, confío en ti. Quisiera permanecer en la confianza. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto confías tú en Dios? Preguntémonos cada uno de los que está aquí. No basta decirlo con los labios. Tenemos que demostrarlo en la vida de todos los días. Y quizás en este tiempo, ya lo dice bien el relato evangélico, estamos sometidos, los discípulos de este tiempo, no desde la primera hora, tan solo, cada uno de nosotros y la humanidad entera estamos experimentando un miedo muy grande, una incertidumbre que brota de muy diversas formas, pero que tiene un común denominador en este tiempo de pandemia. Miedo en primer lugar a contagiarnos o a ser nosotros fuente de contagio para otros, pero miedo por sobre todo tal vez a morir, miedo a otras secuelas que ya empieza a demostrar tras este coronavirus que son secuelas en la estabilidad económica, en el mantenimiento de la sociedad y de cada familia. Podemos estar experimentando en este tiempo cada uno de los que sigue ahora la misa muchos y muy diversos miedos. Pues bien, como una invitación a la confianza en este domingo de la Divina Misericordia, Jesús nos repite, no solo a los saídos, nos repite al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, la paz esté con ustedes. que ese fruto del Espíritu Santo que nos trae Jesús resucitado sea como un bálsamo al alma para sobrellevar de otra manera esas dudas, esos temores y tantas otras cosas que nos quieren paralizar en la confianza en Dios, en la confianza que tenemos, ojalá inquebrantable en nuestro Dios. vivimos, como lo dice hoy día con mucha belleza San Pedro, en la segunda lectura, vivimos un tiempo de prueba. Es algo que desafía de verdad cuánto podemos fiarnos de Dios. Y si somos capaces de sortear esta prueba, estaremos también encarnando lo que profetiza el mismo apóstol Pedro, seremos hombres y mujeres que confían en Dios a pesar de todas estas situaciones de temor, de duda, de incertidumbre tal vez, de enfermedad muchos de ustedes por quienes rezamos con todo cariño en esta misa, seremos probados en todo eso porque estaremos confiando en un Dios al que no vemos. Jesús lo dice hoy día como una verdadera bienaventuranza al final de la escena del Evangelio de Juan que meditamos. Felices aquellos, aquellas que crean sin haber visto. Muchas veces me temo como el apóstol Tomás a nosotros nos cuesta creer y aunque que otros nos digan hemos visto al Señor hemos sido testigos de sus milagros de su presencia mira el testimonio de esa familia mira lo que cuenta esa comunidad parroquial mira lo que le pasó a ese hermano a esa hermana en concreto a veces a veces decimos con Tomás si yo no veo no puedo creer si yo no meto mi dedo en la mano donde los clavos traspasaron a Jesucristo y si no meto mi mano entera en su costado atravesado por la lanza no podré creer es verdad hay gente que pareciera como que no puede creer quisiéramos orar por todos los escépticos por todos aquellos decimos a veces un poco en broma ateos gracias a Dios o católicos a su manera pero con todo cariño por todos nosotros que muchas veces experimentamos profundas dudas de fe dudas que también arrecen en estos tiempos de pandemia no me cabe duda por eso esta fiesta de cuasimodo este día de la divina misericordia viene como a confirmarnos en la fe venimos a decir humildemente con Tomás Señor mío y Dios mío dudé por un momento pero de algún modo he vuelto al camino por algún momento el temor se apoderó de mí la incertidumbre la desconfianza pero he vuelto a creer y humildemente le pedimos a Dios por cierto todos y todas nosotros que nos aumente siempre la fe nadie podría presumir que tiene una fe sólida inquebrantable sería un acto de soberbia humildemente esas palabras Señor mío y Dios mío son una súplica al Dios que todo lo puede para que nos aumente la fe muchas personas han adoptado como una ejaculatoria como una frase que repiten en el corazón o en voz alta antes de comulgar cuando se nos muestra a Jesús sacramentado al Cordero de Dios quisiéramos poder decir humildemente desde el corazón estas palabras de Tomás para reconocer que somos hombres y mujeres profundamente necesitados de su divina misericordia a Él que nos ayuda a creer a Él que nos permite madurar en la fe especialmente ahora en tiempos de prueba a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén Jesús confío en ti Jesús confío en ti Jesús confío en ti Jesús confío en ti Porque confiamos en el Señor En él profesamos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Con una renovada confianza puesta en Dios Elevémosle esta mañana de domingo Nuestra súplica confiada Confiados en el amor de Dios Y porque hemos creído sin haber visto Le presentamos al Señor nuestras intenciones diciendo Dios de la esperanza Danos tu fuerza Dios de la esperanza Danos tu fuerza Por el Papa Francisco Para que tú, Señor Lo sostengas en su misión a anunciar al mundo El Evangelio de la Misericordia Roguemos al Señor Dios de la esperanza Danos tu fuerza Por nuestras autoridades Para que contribuyan en la construcción de un país cimentado En la comunión y la solidaridad Roguemos al Señor Dios de la esperanza Danos tu fuerza Por los enfermos Para que la comunión que reciban hoy Los anime y fortalezca Roguemos al Señor Dios de la esperanza Danos tu fuerza Por nuestra comunidad Para que sepamos estar atentos Al dolor de las personas que sufren la enfermedad Especialmente de aquellos que viven solos Roguemos al Señor Dios de la esperanza Danos tu fuerza En un momento de silencio Cada uno desde su lugar Desde el lugar donde participa de esta Eucaristía Puede elevar Esa propia pregaria que tiene en el corazón Tu Señor Que puedes esto Y mucho más todavía Recibe nuestra alabanza Por Jesús y con María Preparemos ahora La mesa de la Eucaristía ¡Gracias! 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 Oren hermanos y hermanos a Dios, que fuente de toda misericordia, y pidamos para que esta ofrenda, mía y de ustedes, en especial de tantos enfermos, del cuerpo y del alma, sea agradable a Dios el Padre a todos todos. Que el Señor les sea hermanos en este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe las ofrendas que se presentamos y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Padre, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso Padre, con esta fusión de gozo poscuado, el mundo entero está llamado a la alegría. Y también nosotros, con los ángeles y los cángeles, cantamos un himno a tu gloria. ¡Santo, santo, 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 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente asentada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... ¡Suscríbete al canal! 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 Déjenme cantar tus alabanzas. Con una fe que quiere ser cada día más sólida, con una fe que se fortalece en la medida que la compartimos con otros, digamos juntos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer de tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, en la vida de tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa unida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús se lo repetía hoy a los discípulos, diciéndoles, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Cristo, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con ti. Y con tu reina. Reclamemos a Él, que es el Cordero de Dios. Reclamemos a Él, que es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, es Él que quita los pecados del mundo. Feliz de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy un niño de la iglesia que es en mi casa, pero una palabra voy a dar para pasar a la iglesia. Señor, yo no soy un niño de la iglesia. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Amén. 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 Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos, y en adelante no seas incrédulo, sino fiel a la humanidad. Queriendo ser hombres y mujeres de fe, unámonos en la oración de comunión espiritual. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, Igualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo aquí. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido, permanezca siempre en nuestros corazones. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar a uno de nuestros cuasimodistas antes de los avisos y de la bendición final. Carísimos hermanos y hermanas cuasimodistas, A esta hora estaríamos iniciando nuestra procesión solemne junto al Santísimo Sacramento para recorrer las calles de nuestra comuna y visitar a los enfermos que no han podido comulgar en Pascua. Es un año distinto, una situación difícil para muchos, pero Dios en su infinita misericordia nos permite correr cuasimodo de una forma distinta. Sí, hermanos, quizás a esta hora recordamos el cuasimodo del año pasado, o la primera vez que cada uno inició este servicio a la Santa Iglesia Católica. Es esta la forma en que acompañaremos a Cristo resucitado hoy. La fiesta de cuasimodo es una verdadera obra de misericordia y este año la podemos vivir acompañando con nuestra oración, con nuestra solidaridad con el hermano que sufre. En ellos también está Cristo. Quiero agradecer la buena disposición de nuestro párroco por habernos permitido celebrar la Santa Misa hoy y por este medio llegar a todos ustedes. No estén tristes. Hoy es un día de fiesta. Jesús sale en cada uno de ustedes a visitar a quien lo necesita, a ustedes especialmente en sus casas. Sé que muchos de ustedes son muy devotos de la Santísima Virgen María, que ella sea parte también de esta fiesta y esté al lado de cada uno de ustedes hoy y siempre. Les pido que se cuiden en estos momentos. Cuiden a sus familias. Vaya cada uno de ustedes mi saludo fraterno. A la directiva de cuasimodo, a los rezadores de la comunidad, a los guías, los jefes de grupo, cochero, al más antiguo de los cuasimodistas y también al más nuevo que se incorpora. Hoy, domingo 19 de abril, Día de la Divina Misericordia, domingo de cuasimodo, deseo que Dios les bendiga y guarde. Viva Cristo Rey, viva la Santa Iglesia Católica y que vivan los cuasimodistas de Budagüel. Quisiéramos volver a recordar que no nos nombremos uno a uno, que hemos celebrado esta misa, especialmente por quienes hubieran sido los primeros beneficiarios a esta fiesta de cuasimodo, tantos enfermos y enfermas que normalmente nuestros ministros de comunión visitan, pero que hoy en esta fiesta lo hacemos de un modo mucho más solemne. Para ellos, para ellas y sus familias, nuestra oración y para los nuevos enfermos que acarrea también con la amenaza de enfermedad que arrecia con esta pandemia. Antes de la bendición final, quisiéramos recordar la misa diaria de martes a sábado al mediodía y los domingos a las nueve de la mañana. Quisiéramos de un modo especial invitarlos a mises a estas Eucaristías en vivo desde el Facebook de nuestra parroquia. Quienes no pueden hacerlo a veces por teletrabajo u otras dificultades personales sepan que ahí queda para poder verlo en diferido, pero en algún momento del día ojalá celebrar a Jesús Eucaristía. También, en el término de la misa, quisiéramos recordar que nuestra parroquia como tantos otros lugares está también siendo afectada en lo administrativo, en lo pragmático. Para poder mantenerse, para poder pagar las cuentas, los servicios básicos, los sueldos, necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes. En algún minuto, al término de la misa, mientras le cantamos a la Virgen, vamos a poner a la vista de ustedes, también lo pueden ver en la página web de la parroquia, nuestra cuenta corriente, en el banco, para que nos hagan donaciones o aportes. Y si de aportes se trata, también, hemos echado a andar una rifa de medio de esta contingencia. El número cuesta solo mil pesos. Nos pueden ayudar llamando por teléfono o también buscando las otras formas de adquirir el número uno. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es fuente de toda misericordia y el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fortalecidos en la fe, queremos ir ahora en la paz y la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demos una gracia a Dios, aleluya, aleluya. Cuando se me quija en la paz, after mal, S бог, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!